Señor Juego de Geloz es... Rob Rob R.O.B Exacto Que Rob, eh... Que significaba... Que eso te dice, que significaba algo, no sé... Sí, sí, significaba una cosa, pero ya no me acuerdo, Rob es Rob Robot, eh... Para mí, Roberto, no significa otra cosa Si Rob significa otra cosa, es mentira Dios mío, Dios mío, cómo cargas, cómo cargas Cuidado, Yuna, que va a intentar... ¡Ay, Yuna! ¡Ay, casi! Ay, Yuna, que siempre esos combitos están en peligro Sí, bastante peligro, cuidado, el Spy, que el App es mal que se lleva al equipo azul entero De fiesta, de hecho, se ha llevado a Yuna y se ha llevado a su compañero Eso te iba a decir, dijo, no, no, ha sido el compañero, perdona Ha dicho, mira, yo lo cargo, si mato a alguien más, bueno, tu problema Hombre, que si se ha llevado a alguien más, a su propio compañero Bueno, bueno, le ha quedado un hecho a Yuna, antes que se vuelva a peligro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bueno! No lo ha pensado dos veces, digo, lo suelto, ya ¡Uy, doble equipo de parte del equipo azul! El equipo cojo de Yuna y Shiorad, ahora, consiguiendo la ventaja Cosa que antes estaba bastante más igualado, cuidado ¿Qué ha sido eso? Madre mía, qué cosita, está siendo súper ofensivo, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se lo ha comido! ¡Que la ha conseguido colar! ¡Ay, ay, ay! Está siendo súper ofensivo, ¿no? Llevamos un minuto y han perdido como dos, cuatro, cinco, seis esto El equipo, en total ¡Dios santo, por Dios! Y el creo que, bueno, puñetazo al aire Hombre, sí, pero para recuperarse ha estado bastante bien Porque al final, en el momento, te echa para adelante Cuidado del PK Fritz, que no llega a conectar ¡PK Fire! Eh, Yuna, pufa, que va a intentar llevarse a este... Oh, Little Mac, que ya no ha llegado Ah, efectivamente, se queda solo al Stock Sí Y, bueno, a ver qué pasa Sí, porque Yuna está haciéndole cositas Yo creo que Yuna está ahí Ahí está la cosita Está sequeando la muerte de ese Lucas Bueno, Little Mac, mucha suerte Efectivamente, mucha suerte A ver si se saca la partida de su vida Bueno, ¿Han estado probando una cosita con el gram? Ay... No, no... Yuna está buscando, Yuna está buscando salsa Ya te digo yo, que como este hombre no lo juega literalmente como Jesucristo en patinete Esto es extender el sufrimiento ajeno Yo lo digo No, ya está Nada, ya, 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 ya esto es... Yuna y Shora están probando una cosita con un agarre No sé si lo van a poner Porque le salía un 50% de la pena ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, bueno A ver si No, no va a robar Stock Uno para uno Cuidado, eh, que todavía... Chicos, volvemos a singles Exacto A ver, ya... Sí, le ha robado Ya, ya está, ya está Bueno, te iba a decir, parece que... Parece que todavía está grabándome al chaval, eh O sea... Todo no guerra, eh ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ostras! Que... Pero... Pero, tío... Joder, ¿no? A ver, a ver qué... ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Ya lo tenía difícil A lo mejor si lo hacía counter a eso Quizá, pero... Cogía momentos Mucho ha hecho, eh Cogía momentos Lo ayudaba a recuperarse Pero bueno Mucho ha hecho Eh, en esa situación Ha hecho bastante Bueno, pues... 1-0 por ahora en el marcador Para Jonas Shiorad Mejor detrás que acordemos Se tienen que poner las pilas En el equipo azul O si no, esto Va a ir tan rápido Que prácticamente Se va a acabar en nada Este... Este doble A ver, a ver El doble Está yendo bastante rápido, ¿no? Sí, sí La verdad es que está yendo A tope Se te pone el tema de los mandos Se te pone el tema de los mandos Todo está yendo fluido Así que... Así que, bueno Ven ese PS2 Bonito El estadio Pokémon 2 Otra vez El escenario favorito de los niños Pues... ¿Habrá algún alguien que diga Sí, a mí me encanta jugar en Yoshi No sé qué Pero no por su personaje Sino porque le gusta Yoshi A mí me encanta jugar en Kalos Porque me gusta Kalos Nooo ¿Me gusta Kalos? Sí, me gusta Kalos Creo que es la primera persona Que he escuchado decir eso Bueno, pues... Todo el mundo es O... Opinión... No existe De Kalos O... No me gusta porque X Pues nada, nada Eh... Lo siento A mí me gusta Kalos Que la gente... Que la gente llore Pues nada Ahora, por ahora parece Que... Pogo y... Nada, nada, nada Nada, nada, nada Yuna empezando con un combo Que lleva... Está el compañero para decirlo Despierta Buenos días Weki weki Safe for school A modo de puñetazo También te digo Bueno... Podría haber... No sé Tampoco tiene otra forma De despertar Little Mac Yo que sé Le puede decir En la hora Chiqui Baby Despierta Yo que sé Algo Mira, en la hora Puñetazo Sí, sí La verdad es que... Le ha marcado Lato menos cuarto de la cara Eh... Cuidado que ahí se van Las dos vidas del equipo azul La vida de Shiora también se iba volando Y la única que mantiene las tres vidas Siendo a Yuna, exacto Yuna siendo la única persona que conserva La... Los tres estos En efecto La... La pufa que... Bueno Para ser el personaje más ligero de... De todas estas partidas Está aguantando bastante bien Y... Bueno, a ver si sobrevive Porque también... Piensa que tenemos a Little Mac Que es un puñetazo muy fuerte Tenemos a... Tenemos a Lucas Que te va a caer un smash Y te va a mandar... Pa' Cuenca Una interacción más Y ahí efectivamente Ahí tiene el Kio Punch Vamos a ver si lo aprovecha Eh... Nada No va a llegar No, no, no Estaba ya out No podía hacer mucho Por mucho que el Kio Punch Te envíe un poquito para adelante Tampoco mucho Y el equipo azul vuelve A estar contra la espada y la pared Teniendo ese Little Mac Solo una vida Contra los personajes que se están... Que se están enfrentando Puede tener Muchísimos problemas Y vamos a ver si el Little Mac consigue... Sí, lo ha conseguido Sainte-Pi se lo ha comido Consigue recuperarse Y cuidado Que ahí se va la segunda vida De... El integrante de Lucas Del equipo azul Veamos el Apex Mash Que no llega El Apex Mash Que no llega Lo ha estado intentando clavar el Apex Mash Kio Punch A ver Nada Lo hace... Ah... Está bien Lo ha hecho para intentamizar Y... Bueno Bueno, momento divertidor Qué pena Tiene tres estos Yuna Y dos estos Shorat No vamos a ver la pantalla Sí, la verdad es que... ¡Ojo! Ahora sí que no vemos la pantalla Cuidado, eh ¡Nas para abajo! Increíble, increíble, increíble Toma, aguanta Toma, aguanta Nada, nada No veas El Nes No, perdón El Lucas Yo ya... El Lucas... Claro, es por costumbre Normalmente solemos ver más a Nes ¡Ay! Qué pena Bueno, ni tan mal Ni tan mal Bueno, aguantado Aguantado bastante Bien Equipo azul humilde Eh... 2-0 2-0 Ya Equipo de... Yuna Shorat ¿Esto era... Veo 5? No, no, no Esto es mejor de 3 Tranquilo Eso te pregunto Mejor de 3 O sea, un buen capítulo Pero tampoco... Sí, veo que estamos en Winning Semi Vale, todo empiezo solo Vale, bien, bien Pues nada A ver quién se nos presenta por ahora, ¿no? Vamos a ver la capetición Vamos a verlo Que también es que era un poco ya... El pobre mío A ver... Hace lo que puede Aún así... Bastante... Bastante bien eso Que haya podido quitarle los estos Además el guest ahí De la cara... La cara de Jigglypuff de... ¡Ay! Qué sueño tengo